Universidad de Cuyo, soy docente de esta casa, de la Universidad de El Salvador me refiero, y trabajo la recepción de la polémica antinóstica de Plotino en su discípulo Porfirio. En este caso les voy a hablar sobre las almas como ninfas en Porfirio. Bueno, Juan Pablo, no sé si estás ahí, si se puede pasar el texto, son, digamos, cuatro textos del antro de las ninfas de Porfirio, en donde yo voy, bueno, haciendo este relevo del lugar de las almas como ninfas. El tema de esta ponencia parte de un objetivo más amplio, que es el de intentar rastrear en el corpus de Porfirio la imagen de lo femenino religioso, para lo cual nos reunimos en la primera parte del año con un grupo de estudiantes de la carrera de filosofía y de estudios orientales, Lina Acuña, Martina Somodi, Belén Mantenberg y Amado Olarte. Pudimos reconocer en este texto menciones de Deméter y de Coré, de la noche órfica, del simbolismo de la luna, de la diosa Atenea, todas menciones que sería importante relevar, pero que en esta ocasión vamos a omitir. Nos interesa analizar solamente el simbolismo de las ninfas náyades y su relación con las almas. Para eso vamos a leer el comienzo de esta obra. Ahí están los versos homéricos del libro 13 de la Odisea. Porfirio retomará ciertos aspectos que los ponemos en negrita y que vamos a corroborar como fundamentales. Entonces leemos el capítulo primero que dice La gruta dítaca, descrita en estos versos por Homero, tiene un sentido enigmático. Hay mitetay. Al extremo del puerto hay un olivo de hojas anchas y cerca de él una gruta agradable y sombría, lugar sagrado de las ninfas, que son llamadas náyades. Adentro hay cráteras y ánforas de piedra, donde fabrican sus panales las abejas. Dentro hay grandes telares de piedra, donde las ninfas tejen sus túnicas con púrpura marina, maravilla de ver. Y dentro aguas siempre manantes. Dos son sus puertas. Una del lado del Bórias, descenso accesible a los hombres. Otra del lado del Noto, es en cambio sola para los dioses. Jamás por ellas entran los hombres, sino que es el camino de los inmortales. Esa es la citomérica que está en el texto. En principio, hablar de enigmas no solo remite al léxico técnico sobre lo alegórico, algo que se explota en el texto. Se recurrirá al vocabulario sobre lo alegórico, hablando de símbolos, imágenes y de sentidos en torno a lo mistérico. Eso que se vincula, por una parte, con un tipo de interpretación, diríamos platónico-pitaborizante, propia de la época del imperio, siglo I en adelante, y cuyos exponentes se nombran Numenio de Apamea y su amigo Cronio. Obviamente, acá deberíamos situar al maestro de Porfirio, Plotino. Eso que de alguna manera entonces marca una afiliación en los planteos, también nos sugiere el interés por rescatar el pasado tradicional y religioso de los griegos. Porque recordemos lo que decía Aristóteles en su poética, 1458-26. La naturaleza del enigma consiste en decir cosas reales, añadiendo cosas imposibles. Es decir, lo enigmático como un recurso que combina elementos antitéticos. Le finge de dipo de cien enigmas y ella misma era una síntesis enigmática. Mitá mujer, mitad bestia, animal alado, animal terrestre, la voz musical y a la vez feroz. Claro que la esfera de lo enigmático, por otra parte, suponía la presencia de un dios, Apolo, el que justamente hablaba en forma oblicua. En este registro, si se quiere, de lo apolíneo, es donde se estaría ubicando Porfirio. Homero, como un cuasi-filósofo, hay dos obras porfilianas que abordaban el tema, no tengo tiempo para referirme, que en continuidad con el pitagorismo y el platonismo estaría siendo un uso de una sabiduría inspirada por los dioses griegos. En este sentido, yo no entiendo de otro modo una mención al dios en el libro octavo que vincula las ninfas con la adivinación y con Apolo. Entonces, hablar por enigmas requiere un esfuerzo hermenéutico del lector. Para unir esto con el resto de la referencia que marcamos, tenemos el capítulo 3. Ahí entonces, leemos el capítulo 3. ¿Qué significa esta gruta de doble acceso? Llamada por una parte, lugar sagrado de las ninfas, hierón men ninfón, y por otra, a la vez, agradable y sombría, eperantot cai eroeides. Porque jamás lo sombrío tu escoteinú es agradable aperatu, sino más bien temible foberu. ¿Por qué no se dice simplemente consagrada a las ninfas, sino que se agrega, para dar precisión, las que se llaman náyades? Tenemos en este extracto las ambigüedades de lo agradable y de lo sombrío. Después, el antro como un ámbito sagrado, y por lo tanto agrego yo positivo, relacionado con determinadas ninfas. Seguimos ahora con el capítulo 10, que dice así. Si se trataba de una doble gruta, no la consideraban los teólogos símbolo de la esencia inteligible, usía no eté, sino de la sensible, como precisamente la cueva en cuestión, por tener aguas siempre manantes, ae naunta. No podría ser símbolo de la sustancia inteligible, sino de la esencia material. De ahí que esté consagrada a las ninfas, no de las montañas, ni de las cimas o cosas por el estilo, sino de las náyades, que son llamadas así por los manantiales, ton manaton, ton, perdón, namaton. En sentido estricto llamamos ninfas náyades, continúa Porfirio, a las potencias que presiden las aguas, pero ellos, los teólogos, también designaban con este nombre a todas las almas en general que descienden en la generación. Fin de la cita. Lo de doble gruta refiere a las dos entradas que tenía. Hay una sugerencia de que la interpretación homérica coincidía con la de otros, ciertos teólogos, en ver que ésta no era un símbolo de una sustancia inteligible, es decir, de un ámbito celeste o divino, sino que respondía un simbolismo de otra sustancia, la material, como alusión al cosmos. En ese sentido, se sobreentendía la etimología popular, de manar, con el verbo nao, correr, y el sustantivo nama, fuente. Las fuentes que corran son expresión de la materia que fluye, pero también de la constancia, o mejor, del carácter perenne del cosmos. Ahí entraría en escena el simbolismo de las ninfas náyades. Acá se reconoce un uso técnico del término símbolo como proveniente de la tradición pitagórica. El símbolo, a diferencia del enigma, es lo que une o junta mitades, es lo que hace comprensible un mensaje que contiene un doble nivel de significación. En el fondo, el símbolo iluminaría la oscuridad de lo enigmático. Ahora hagamos una salvedad. La mención sobre una sustancia inteligible es un vocabulario que repite Porfirio en la noticia sobre los gnósticos de Plotino. Ahí tienen el famoso capítulo 16 de la vida de Plotino. Esto puede que sea una insinuación de que lo que se discute es en torno a la cosmovisión cristiana que impugnaba la belleza y la eternidad del cosmos. Retengamos igualmente la mención de las náyades como potencias y su relación con el agua. También la idea de que ciertos teólogos llamaban ninfas a las almas en relación con el ingreso o caída en la encarnación. Vamos a la última referencia, que es la que condensa varios sentidos. Me refiero al capítulo 12. Dice así. Ninfas náyades son entonces las almas que se encaminan a la generación. De donde procede la costumbre de llamar ninfas a las desposadas, tas gamúmenas, en la idea de que la unión matrimonial, cines seúmenas, tiene como fin la generación, y de bañarlas con agua procedente de fuentes, pegon, manantiales, namaton, o fontanas, crenon, siempre manantes. Pero para las almas iniciadas, telumenas, en la naturaleza, y por los démones que presiden los nacimientos, el cosmos es sagrado, jerón, y amable, aperastos, aunque sea oscuro, escotrinos, y sombrío, heroides, por naturaleza. De ahí se ha pensado que estas almas son aéreas, aeródeis, y que del aire, ex aéreos, reciben su esencia. Por esta razón también el santuario jerón, apropiado para ellas sobre la tierra, puede ser una gruta amena y sombría, a imagen del cosmos, en el que como un inmenso santuario, moran las almas. Para las ninfas que presiden las aguas, es apropiada la gruta, donde dentro hay aguas siempre manantes, aé, naonta. Fin de la cita. Se aclara que el nombre de ninfas náyades, ahora apuntaba a las almas que caían en la generación. Este es un vocabulario de los oráculos caldeos, y que usaba Plotino en la polémica con el gnosticismo, es decir, neusis. Interesa que Porfirio se haga eco del significado popular de ninfa, como alusión a las novias o mujeres jóvenes. Al mismo tiempo, se rescata la idea de que se iban a mojarse para obtener hijos. En el fondo, está la idea griega, que repite esquilo, de que en el agua se da una potencia generadora, en relación con las ninfas a propósito de esquilo, esquilo decía, bio, doroi, dadoras de vida. Como dijimos, el carácter fluido y perenne es sinónimo de fuerza, de vida y de curación. Y Porfirio retoma ese simbolismo, es un simbolismo que está en la propia cultura griega. A ver a dónde estábamos. Me fui. Entonces, ahora bien, como filósofo platónico, introducen esos datos un exégesis puntual. Las almas son como las ninfas por su relación con el agua. Van al agua, a la humedad, y se unen a ella. Se unen al cuerpo, al componente material. Es por eso que ahora, lo agradable de la gruta, tiene que ver con lo húmedo y con lo material. Mientras que lo sombrío, con un juego de palabras con aeros, aludiría a la sustancia anímica. La relación con el adjetivo hierós, sagrado, dijimos que tenía una valencia positiva. Se juega con la idea de que la gruta, como Imago Mundi, es un gran santuario, Megisto Hieró, en donde tienen trato las almas. En el centro del capítulo, se hablaba de almas iniciadas en la naturaleza y de démones del nacimiento. El término usado por Porfirio era telete, es decir, para iniciación. ¿A qué tipo entonces de iniciación se refería? La mención nuevamente de los démones del nacimiento, en el capítulo 35, hablará de la acción de aplacarlos. Se decía de Ulises que debía transformarse a sí mismo en un mendicante y en un harapiento para enfrentar a los pretendientes, alegoría de las pasiones. Nuevamente Porfirio, en su carta a Marcela, que es otro texto de vejez de este autor, habla de estos démones, aludiendo al hecho de que ¿por qué se había casado con una viuda? Él mismo se comparaba con Sócrates, que en sus últimos momentos había querido componer música vulgar y no filosofía para asegurarse una salida adecuada de este mundo. Ocuparse, como en una iniciación, de los dioses del nivel terrestre, porque también eran sagrados y poderosos y reflejaban a los celestes. Eso estaba en Homero. Pero si seguimos a unos fragmentos del filósofo en relación con el timeo, que tenemos el fragmento octavo, en ese caso, del estudio que hace Porfirio, vemos que al poeta le faltaba el complemento del exis platónico pitagorizante. Cita el fragmento. Homero no es capaz de enseñar una impasibilidad intelectual y una vía filosófica. Fin de la cita. En la frase se adivina la preocupación escatológica que estaba implícita en los análisis del deantro, cómo separarse de lo corpóreo y cómo adher a la ítaca celeste. La integración de la dimensión religiosa y cósmica remite a un tipo de interpretación como una defensa del patrimonio cultural helénico. Y eso porque había otros que leían de una manera distinta a Homero, al pitagorismo y a Platón. Entendemos que en esa discrepancia habría que ubicar algunos de los objetivos que perseguía esta obra porfiriana. Listo entonces mi exposición. Bueno, acá hay una pregunta de María José Binetti, pero corresponde ahora y agradezco a Juan Pablo que pasó el texto con la última exposición de este bloque sobre el neoplatonismo. Me refiero a la exposición de José María Nieva que enseña en la Universidad Nacional de Tucumán y en la Universidad de Santo Tomás de Aquino. Es un especialista en Dionisio Europa Aguita y en Proclo y nos va a hablar acerca de Atenea Salvadora Proclo en Sidiades 44. En esta palabra, José María. Bien, buenos días, muchas gracias y comienzo. Como un odiseo ¿se escucha bien? ¿se escucha bien? Sí, sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Como un odiseo filosófico pero sin la metis propia del personaje homérico, Proclo tuvo a Atenea como protectora a lo largo de toda su vida. Ella representa un papel indeterminante en las principales resoluciones tomada por el diádoco de la Academia de Atenas. Su llegada a Atenas luego de abandonar Alejandría y los estudios retóricos puede interpretarse como el presagio de la pervivencia de la filosofía griega porque, como señala Marino, cuando subió a la Acrópolis le sale al encuentro junto a la entrada el portero que iba a echar ya los cerrojos a las puertas hasta el punto de decirle repetiré las mismas palabras del hombre en verdad habría cerrado si no hubieras llegado. Luego, la diosa de la sabiduría y protectora de la ciudad al llevarse los cristianos su estatua del Partenón a Constantinopla encuentra refugio en casa de Proclo porque al filósofo le parecía que en un sueño una mujer hermosa se le acercaba y le anunciaba que debía preparar su casa con la máxima celeridad pues la señora Atenea dijo quiere habitar en tu casa. La frase preparar su casa puede interpretarse como una metáfora que alude al alma del filósofo pero podría interpretarse también como haciendo alusión a toda alma. Ahora bien, aunque dentro de las obras conservadas de Proclo no existe ninguna que pueda ostentar el título de estar consagrada exclusivamente al estudio del alma porque ésta se hace presente en todas ellas en cierta medida puede considerarse el comentario al Alcibiades primero de Platón como centrado en ella. Podría objetarse que el comentario a los elementos de Euclides concede más valencia al alma sin embargo allí son las matemáticas las que son consideradas en alta estima como un camino hacia la ciencia verdadera. Por ello es que compartimos la opinión de Trillard cuando señala refiriéndose a la afirmación plasmada en el primer comentario mencionado de que el alma es el medio y el centro de todos los seres que este comentario aporta más expresamente que las otras obras pero no exclusivamente el punto de vista de la interioridad que se ha olvidado demasiado en la interpretación de Proclo y que está sin embargo presente por todas partes y exigido por el conjunto de la doctrina. en tal sentido puede recordar que en la tradición neoplatónica como lo señalará posteriormente Olimpio Doro la inquietud que despierta la pregunta ¿qué es el hombre? hace que este diálogo platónico con su afirmación de que el hombre es el alma sea un pótico de entrada a la filosofía así como el rol que tiene en Plotino el primer tratado de las semeadas ahora bien señalar que el alma es el medio de todos los seres nos pone a tiro con el tema de esta breve comunicación en efecto en la exégesis alegórica que realiza Proclo en el comentario al Alcibiades del primer lema señala que el alma se encuentra en un nivel intermedio a semejanza del joven Alcibiades el cual está dividido entre sus amantes vulgares y su amante divinamente inspirada él es una representación del alma racional mediana entre Sócrates como intelecto del alma que es uno y la raza popular de los amantes cual monstruo policéfalo dice en efecto el licio necesariamente necesariamente pues en analogía con los términos extremos se debe colocar a Alcibiades en el rango del alma racional de la cual dependen todavía las pasiones y las potencias irracionales que por así decir atacan al alma racional y se esfuerzan a la manera de los titanes de despedazarla pero el intelecto que está establecido sobre ella elevándola al modo de Atenea la salva de la caída y del movimiento hacia el mundo material porque es propio de Atenea salvar la vida indivisible de allí viene que Pallas Atenea haya sido llamada salvadora aquello propio de los titanes al contrario dividirla y atraerla a la génesis como habrá podido habrá podido apreciarse el pasaje está cargado de resonancias y alusiones al mito órfico del desmembramiento de Dioniso al descuartizamiento del niño engañado por los titanes bajo la moción iracunda de Hera la alusión al mito órfico se repite posteriormente pero en una clara clave de lectura ética porque Proclo afirma en 104 25 30 que las pasiones son causa en las almas de fragmentación y de desacuerdo porque siendo titánicas ellas separan y despedazan el intelecto en nosotros imagen que se repite en teología platónica 2 11 cuando señala que los titanes despedazan el intelecto las pasiones hunden el alma en la vida material digamos mejor en la génesis término que Proclo siempre aúna con la imagen del mar por tanto con lo informe e inestable con el mar de la desemejanza para retomar la frase platónica a la que concede singular relevancia en efecto en el pasaje 34 5 del comentario al Alcibiades que plantea la distinción entre las clases de amantes entre los cuales el alma no puede decidir decidir todavía afirma que los amantes vulgares la arrastran hacia la dispersión y el océano de la desemejanza alejándola de la unión con lo divino esta imagen del mar no deja de tener cierta vinculación con Atenea salvadora puesto que para los neoplatónicos concederle a Odiseo conceden perdón a Odiseo Ulises una mención metafísica porque descubren en él la historia del alma para recordar el célebre artículo de Jean Pepin el Ulises platónico y cristiano ahora bien frente a ello la imagen de Atenea salvadora como aquella que conserva la unidad de la vida del intelecto aparece también en el comentario al Parménides en el libro 3 cuando con una clara alusión nuevamente a los órficos señala por eso los teólogos dicen que el intelecto luego del desmembramiento de Dioniso ha sido salvado Soitzetzai indiviso por la providencia de Atenea lo cual también está presente en el comentario al Timeo 2 145 18 21 con una alusión expresa a Orfeo porque se dice sin embargo cuando según Orfeo todas las otras creaciones del demiurgo han sido divididas por los dioses divisores sólo el corazón ha quedado indiviso gracias a la providencia de Atenea la figura femenina de Atenea tiene en consecuencia un valor religioso no solamente desde el punto de vista de la pervivencia de la mitología tradicional en el pensamiento procleano sino mucho más por su papel soteriológico y para Proclo la salvación del alma se juega precisamente en su relación con el intelecto es decir el alma debe abandonar su herrancia en la génesis y su dispersión en la vida material y pasional y convertirse hacia el intelecto esta conversión le asegurará la obtención de la vida indivisa le permitirá recuperar retomando la imagen órfica su corazón indiviso la vida indivisa es otro modo en Proclo de referirse a la vida intelectiva es decir a la vida propia del intelecto al cual el alma debe asemejarse porque ella es su imagen el carácter indiviso de esta vida es otro modo de decir la estabilidad y permanencia del intelecto por contraposición a la odisea que el alma padece en el mundo de la génesis cabe aludir aquí a ese bello pasaje del comentario al timeo 168-22 169-9 en el cual Proclo invoca suplica con un sentimiento religioso genuino de experiencia personal como observa Festuyer a esta señora salvadora dice el licio ojalá nos procure Atenea siéndonos favorable la participación de la sabiduría inmaculada y la plenitud de la fuerza intelectiva procurando los bienes del Olimpo elevadores de las almas desterrando las gigantomaquias y las imágenes de la génesis despertando pensamientos puros y no torcidos acerca de los dioses y haciendo resplandecer en nosotros la luz divina que procede de ella en efecto es portadora de luz en cuanto difunde por doquier la luz intelectiva es salvadora en cuanto funda todo intelecto particular en las intelecciones universales del padre es obrera como patrona de las obras del demiurgo pues dice también el teólogo Orfeo que la ha conducido el padre a fin de que sea para él señora de grandes obras es artífice de bellas obras en cuanto contiene todas las obras del padre por la belleza intelectiva es virgen en cuanto protegida con una pureza inmaculada y sin mezcla es amiga de la guerra en cuanto gobierna los elementos que hay en el universo y dirige toda guerra y es porta égida en cuanto mueve todo el destino y guía sus acciones este sentimiento genuino de religiosidad hacia la figura femenina de Atenea se deja ver con mayor claridad en el himno 7 dedicado precisamente a ella bajo el epíteto de polimethin que van den ver en su edición de los himnos interpreta como aludiendo a ella en cuanto deidad de la inteligencia práctica hay aquí dos pasajes que merecen ser citados para reforzar el carácter soteriológico de la diosa en el primero se dice aludiendo al mito bórfico tú que salvaste el corazón indiviso de vaco en las cavidades del éter otrora dividido a mano de los titanes y presurosa lo diste al padre para que un nuevo dioniso por designios inefables se rejuvenezca en el mundo desde el seno de su madre sémele y en el segundo y si una infausta vicisitud de mi vida me domina pues sé que soy atormentado ya de un lado ya de otro por muchas acciones impías que cometí con ánimo sé propicia dulce consejera salvadora de los mortales y no dejes que sea presa y botín para las horrendas vengadoras postrado en tierra porque suplico ser tuyo en suma Atenea salvadora no solamente salva a Proclo de sus errancias retóricas para establecerlo en las intelecciones puras de una vida verdadera salva a toda alma que lucha contra lo titánico que lleva en ella la vida pasional para que pueda gozar de los bienes olímpicos que son los verdaderos bienes del alma muchas gracias José María bueno abrimos entonces un espacio de 10 minutos para las preguntas yo había visto una pregunta compleja de María José Vinetti que dice establecerías alguna relación entre esta idea del alma como dinamismo generador con la psique mariposa y concretamente la mariposa que es símbolo de la gran madre y su energía inmanente de transformación oruga crisálida etcétera por lo pronto por lo pronto quizás que no me refería a eso pero que hay una relación alma ninfa también hay una relación alma abeja y eso quizás responde en el caso de Porfirio bueno también a esa voluntad sincrética que él tiene de que bueno compaginar varias sabidurías la oriental que en este caso es el mitraísmo y ahí hay todo un simbolismo de la miel de las almas etcétera pero creo yo también que tiene que ver digamos ese interés de Porfirio de hablar en esos términos para hacer una relación con el fedón de Platón que se habla también de las almas como abejas que son sobrias y que son las que de alguna manera con ese trabajo de la miel bueno de alguna manera siguen con el orden cósmico y la evidencia divina en este caso quizás un poco en la línea también de José María está esta creencia en los griegos de que el mundo es bueno y que digamos es continuo y digamos permanece ¿no? entonces habría ahí un lugar digamos simbólico de 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 las abejas como digo después habría que ver lo que a mí me interesaba en ese texto y lo digo ahora brevemente es como como una suerte de antropólogo e historiador de las religiones Porfirio bucea también en ese legado griego y habla de las ninfas que era una etimología digamos que estaba que corría ¿no? como mujer joven esposa novia etcétera y que cuenta eso de que iban a las grutas de las ninfas a mojarse el vientre para buscar fertilidad eso me parecía quizás también interesante porque es una nota que responde a la cultura griega ¿no? que él trata de hacerse eco pero después no puedo decirte más no sé no sé si hay alguna otra pregunta hay dos mensajes nuevos la aveja es otro símbolo de la diosa cretense gracias bueno habría que buscar ahí Jessica no sé qué quiere consultar si escribís la pregunta entre tanto yo le preguntaría a José María me imagino que Jessica también si vos encontrás alguna relación o mejor dicho hay una relación entre lectura alegórica de la odisea un poco en la línea de Porfirio y Atenea o no en Proclo él se refiere a estos motivos alegóricos de la odisea sí hay en el artículo de Pepe que yo he citado hay algunos pasajes que se relacionan con eso sí y un poco lo que podríamos decir hay un pasaje del comentario al Parménides donde Ítaca es el puerto y la imagen del puerto místico en Proclo o el puerto paterno en otras imágenes es importante en el comentario al Parménides está esa imagen de Ítaca como el puerto al cual uno el alma busca llegar busca alcanzar y en ese sentido sí hay todo un como diríamos un eco de eso ¿no? Lambert tiene un estudio sobre eso las lecturas neoplatónicas sobre la odisea precisamente y las claves alegóricas que hay ahí de comprensión en perspectiva intelectiva y en perspectiva mística porque yo iba quizás a este el recurso de Atenea también no respondía a ese famoso capítulo que se hace con Porfirio en el antro de las ninfas que ese encuentro con Atenea y todo el simbolismo del laurel y todo lo que vendría a ser Atenea si no es deudor en ese punto de Porfirio Proclo es una pregunta y digamos yo me arriesgaría a decirte que sí quizás en relación con otros con otros pasajes estoy pensando en estos momentos en el comentario al Timeo donde Proclo sigue a Porfirio en la interpretación ética acerca de el conocimiento de sí mismo y el valor del hombre interior no la interpretación un tanto física de jámplico sino una interpretación más ética y le concede bastante valor a ese exégesis entonces desde ahí te diría que sí aunque con el tema del laurel ya no me atrevo a responderte porque no no me acuerdo digamos de haber leído una referencia a eso bueno muchas gracias acá te paso Jessica que dice hola José María qué lindo verte y escucharte al menos a la distancia una pregunta sobre el himno séptimo que acabas de citar en parte los himnos podrías recomendarme si no es en español igual me serviría gracias bueno hay una edición en español de una editorial vasca que se llama Iralca que es bilingüe está en griego y en español y después está la edición hay una edición en francés de Safrey y la en inglés con toda una introducción y un estudio de Van Denver de los himnos de Proclus que es el clásico para citar digamos por lo comentarios y los ensayos que tiene previo que repitas la editorial por favor es Iralca es una editorial vasca bueno española pero es vasca donde está la vida de Proclus de Marino en edición bilingüe y también los himnos en edición bilingüe pero está hecho más desde un punto de vista filológico son más los himnos y muy pocas notas y nada más la edición de Van Denver es más erudita digamos mucho más académica bueno bueno creo que no hay otra pregunta no sé si los expositores tienen alguna pregunta bueno un saludo a Jessica y muchas gracias bueno a mí también me quedaba la relación con el orfismo si ahí también cuáles son los puentes de lo mismo de la misma manera que me interesaba ver en el caso de Graciela bueno también la noche órfica de dónde viene esto femenino positivo en el neoplatonismo obviamente que está la mediación de los oracos caldeos pero pensando que Plotino tiene como un rechazo de que habla de Sibeles en un sentido negativo las tres hipostasis son los tres dioses de la teogonía esiódica y ahí lo femenino no está de dónde le viene al neoplatonismo posterior los femeninos como importante si no es Porfirio o qué pasa con eso Jamblico no sé pero viene viene porque se Sibiano escribe ese famoso libro de la relación entre los órficos es decir es un cú que se perdió pero los órficos Orfeo Pitágoras Platón el libro no está pero sabemos que Sibiano fomentaba y enseñaba esa relación entonces justamente no nos tenemos que preguntar de dónde viene porque sabemos que lo conocían y son los que los transmiten Siriano Proclo Limpiodoro Damasio Hermias sin ellos no tendríamos prácticamente órficos porque son menciones mi trabajo estaba pensado con las menciones sueltas las primeras menciones Aristófanes Eurípides Esquilo algo muy somero y obviamente Platón que lo incorpora no siempre mencionándolo o usándolo a favor de su manera de presentar el tema pero luego no hay nada pero sin embargo el ortismo seguía vigente y las recopilaciones de los versos se hacen próxima a la época de Cristo es dudoso si empezó antes en el 1 antes o el 2 antes o 1 y 2 después pero sea como fuere en ese momento se intenta fijar algo que pasan a ser las rapsodias las rapsodias órgicas que es en general Proclos y Damasio citan a las rapsodias órgicas entonces está todo eso tan extraordinario de las laminillas de oro y en otros casos no son de oro pero casi todas son de oro que son las que laminillas con las que enterraban a los muertos con los mismos versos que se pueden leer en otros textos o papiros que se han encontrado en incineraciones de los papiros que se vio y los textos son órficos el papiro de Verbeni es un caso es en realidad el texto órfico más antiguo que tenemos el papiro es de pero el texto posiblemente se refiera a a poemas que ya se circulaban en el en el 500 entonces bueno la documentación del orfismo es muy fragmentaria pero los grandes transmisores son estos del final lo que muestra que hubo una continuidad muy grande en en la el pitagorismo como se decía cuando estudiábamos nosotros o sea hace muchísimos años que se hablaba de orfismo pitagorismo ahora órfico pitagórico se decía ahora es casi una mala palabra decirlo así ahora hay más precisión pero indudablemente el caso de Empedo que eso de Parménides por ejemplo que también Parménides menciona la noche en el premio claro creo que digamos desde los presocráticos a Platón y Aristóteles digamos describen el fenómeno digamos de la noche sin digamos prejuicios dicen la noche tiene una importancia no es cierto como nodriza como profetista pero también que también dice Aristóteles dice también la consideran principio eso otros no no ah otros no claro claro porque digo en el neoplatonismo no dice los órficos dice los poetas Aristóteles los poetas exacto pero digo en el neoplatonismo platonismo con Plotino hay un silencio aunque haya marcas de digamos de orfismo hay un silencio con lo femenino como positivo y como un lugar esto que decís vos principio o este lugar de de que orienta Zeus etcétera en Plotino pero Plotino no lo menciona desde lo religioso pero filosóficamente sí filosóficamente sí la importancia de lo potencial en un sentido activo está pero no habla de lo femenino digo pegando los femeninos con Juan Carlos Juan Carlos Salvi que habló de esa ese medio que estaba ahí ese orum claro porfirio es el que parece quizá sí posiblemente pueda puedo porfirio tenía un interés más histórico digamos que Plotino más documentalista de recoger datos ¿no? en ese sentido sí puede ser Porfirio el transmisor pero bueno en el caso de los no diagnósticos vía los oráculos es decir los oráculos de algún modo se integran a esa mentalidad latente porque siempre fue subterránea no fue la oficial ¿no? la religión oficial no sé qué piensas vos no sé si Juan Carlos eso Juan Carlos ¿qué opinás? no José María bueno no sé José María es más experto que yo en eso simplemente quería agregar a lo mejor algunas cosas que yo tenía notadas respecto de eso que está en los oráculos y que está también de la dinamis intermedia del carácter femenino bueno en Proclo en el comentario de Cratillo que es que es la dama dinamis fecunda le ayuno también en el comentario alquimeo en el libro primero que mencionó José María Ceno fecundo de Hécate después por ejemplo bueno Marciano Capella sobre las nuxias ¿no es cierto? lo llama Fontana Virgo es decir el carácter femenino de esa de esa dinamis intermedia es indudable o también la dinamis del padre es la gran rea que dice Damasio en el comentario al parmenio como la gran rea José María no creo perdón creo que tiene como decía Graciela muy bien eso ya viene desde tiempo atrás quizás por ahí uno puede decirlo desde un lugar común o desde una perspectiva común de interpretación que después de Plotino todo el resurgimiento de la religiosidad con la impronta de la teurgia hace que se empiece a revalorizar la figura de lo femenino y bueno las diosas tienen mucha importancia desde el punto de vista metafísico en propio ¿no es cierto? entonces bueno ahí uno tiene una valorización digamos creo yo bastante significativa ¿no? de todas las figuras tradicionales femeninas me permití una intervención es que me he tenido que salir y he vuelto y si se me permite bueno yo creo que todo lo que estáis diciendo es absolutamente interesante pero creo que también hay ahí desempeño un papel muy importante la noción semítica de Hoffman que es femenina que luego es la sofía y creo que ahí está influyendo de una manera determinante por supuesto en el gnosticismo luego un poco enlazando con lo que ha dicho José María últimamente efectivamente hay una presencia en los femeninos en toda la antigüedad tardía y yo quiero ahora mismo un poco enlazar con mi ponencia la hécate la hécate que aparece como una interpretación o como una determinación del alma del mundo o de la tercera instancia en los oráculos caldeo tiene características de la daena por ejemplo es una diosa del más allá y tiene dos perros eso es una de las características precisamente de la daena con lo cual bueno ahí podemos establecer una especie del koiné de lo femenino en todo este ámbito con elementos procedentes de diferentes deposiciones desde luego la presencia de la josma que como bien sabéis muchos piensan que la josma puede haber sido una desmitologización de las diosas madres del próximo oriente creo que es una de las vías que alumbran toda esta presencia activa de lo femenino bueno yo creo con lo que decía José Antonio que quizás Plotino peleando con los gnósticos y con esa sofía que nombra en la antinóstica bueno digamos deliberadamente corre lo femenino en la en la en la pelea que está teniendo ¿no? los dioses son tres las hipóstasis son tres varones y no es la mujer para mí digamos como una pero el alma del mundo es femenina el alma del mundo es femenina ¿no? la cierra dice que no en Plotino el alma del mundo no es femenina digo que no son varones ni mujeres a eso me refiero a que en el en el nivel de los principios varón y mujer aparecen mucho más abajo claro claro me refiero o de el principio femenino o principio masculino es distinto pero varón y mujer a la lectura de Piera de la ceneada 5.8 y 5.5 donde el mito esiódico está claro que las tres hipóstasis saluden a Zeus Cronos y Urano ahí están los varones y están en un contexto de polémica con los gnósticos sí 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 pero sí es verdad eso pero bueno justamente es lo que Damasio por ejemplo explícitamente recoloca porque eso insisto pone después llega después que basarse porque en Damasio están las las distintas teogonías órficas pero él recoge entre las las tres que él menciona pero la de Eudemo pone a la noche órfica primero y Eudemo es el discípulo de Aristóteles o sea es la más antigua es la más antigua después vienen las otras teogonías donde tenés a Cronos o sea digamos así es Plotino es un moderno ¿no? eso está basándose en una versión más nueva bueno puede ser puede ser puede ser puede ser digo porque yo en esa teogonía órfica la noche tiene un lugar importante en esos dioses es es profetiza orienda y siempre sigue siendo la consejera incluso de CEUS incluso vienen los otros que parece que son los que toman el gobierno pero le piden consejo a ella que sigue estando en la gruta y además está acompañada y esto tiene muchísima importancia en un aspecto más que José María llama ético que yo yo creo que no es ético es ontológico la ética es no importa lo que pienso yo que son Temis Némesis Justrique todas esas acompañan o son son de algún modo partes de la noche perfecto claro sí sí bueno porque esas divinidades no son personificaciones eso lo explica muy bien Valterotto no es que porque experimentamos en nuestra vida momentos más o menos justos entonces deificamos a justicia es porque la diosa justicia porque hay una diosa justicia que nosotros actuamos con justicia o no es decir hay una esos dioses esas diosas están alrededor las las famosas en 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 esquilo no las las erinmias y las en 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 están 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 al lado nuestro hay una presencia de lo divino muy próxima a la que se le se le se observa se experimenta tiene un nombre pero no es que se inventaron dioses eso no es así en la antigüedad Mariana Troiana te pregunta el último autor que citaste Otto Valter Otto Valter Otto sí Valter Otto Teofanía los dioses de Grecia tiene varios libros pero estos temas que estoy diciendo están uno sobre Dionisos muy lindo Valter Otto ahí está ya te escuchó bueno se nos fue un poco cronos y me imagino que tendrán ganas de descansar de almorzar les agradecemos a todos a los expositores a los oyentes por haber participado y bueno damos pues